Yo te vi venir, luego me viste a mí, te hice sonreír Pregúntate algo pa' romper la tensión Creo que no aguantaste, te lloré la tensión Charlamos un rato mirándonos los labios Te fuiste y dejaste algo que recordé por un año Cuando me di cuenta, solo pensaba en vos Daba tantas vueltas en mi mente, por Dios Entonces te busqué y no te encontré Casi me rendí, pero imaginé De dónde te vi, te vení otra vez Entonces me fui y ahí te esperé Cuando me mirás Pájaros cantan, las luces saltan, no puedo volver atrás No puedo volver atrás, no me mirás Tus ojos brillan, las voces gritan y no me dejan en paz Hasta que no me hablen más Desde lejos creí ver tu pelo dorado Y perplejo fui comprendo aparte sola voz Coyendo que todo estaba solucionado Me encontré con algo que rompió mi corazón Desde enfrente veo que estaba con un tano Sentí como si me había saltado la mano Pensando si todo lo que había hecho fue en vano Tanto maquinar por una mina no es sano Es que te quito sin saber qué serás Yo también le voy a echar a perder Yo como un troto caí en su poder, yeah Tanto maquinar y siento que te liro Roto yo casi que pegaba el giro Cuando la pego y noto que me miro Y ella me miró Cuando me mirás Pájaros cantan, las luces saltan, no puedo volver atrás No puedo volver atrás Cuando me mirás Tus ojos brillan, las voces gritan y no me dejan en paz Hasta que no me abren más Oh, 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 oh